¿Quién me iba a decir a mí cuando compuse esta canción que la cantaría a millones de kilómetros de mi casa y que me ibais a hacer sentir como en mi propia casa? Solamente tú, solamente Chile, solamente existe una viña del mar. Y solo existe una sola familia. Regálame tu risa. Enseñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame la estrella, la que ilumina esta noche. Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú. Y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Hoy, me mencionas tu nombre que en el firmamento se muere de celos. Tus ojos son destellos. Tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú 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 y solamente tú. Pintas de color en mi mañana solo tú y 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 tú. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color a mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Haces que mi alma se despierte con tu luz Haces que mi alma se despierte con tu luz